¿Qué es la posicionamiento de los talleres de envejecimiento activos para las personas mayores? ¿Qué es la posicionamiento de los talleres de envejecimiento activos para las personas mayores? ¿Qué es la posicionamiento de los talleres de envejecimiento activos para las personas mayores? ¿Y si este no es posible, el que quede reflejada los posicionamientos de cada fuerza política? ¿Qué es la posicionamiento de los talleres de envejecimiento activos para las personas mayores? ¿Qué es la posicionamiento activos para las personas mayores? ¿Qué es la posicionamiento de los talleres de envejecimiento activos para las personas mayores? ¿Qué es la posicionamiento de los talleres de envejecimiento activos para las personas mayores? ¿Qué es la posicionamiento activos para las personas mayores? Observar la actitud de desconexión y ausencia del segundo alcalde, que lidera una muda fuerza política, es irritante. Por cierto, para colocarse todos, sí, sí que hablaron. Observar cómo es la segunda candidata más votada por la ciudadanía y que ha asumido voluntariamente un papel defigurante donde su principal función es poner la voz a lo que otros deciden es lamentable. Equipo de gobierno basado en una mayoría absoluta, que es un batiburrillo de tres partidos políticos y dos concejales independientes, que muestran un descaro y falta de respeto hacia los demás, que es insultante. Mayoría basada en un acuerdo económico, acuerdo de sillones, no en un programa de gobierno, ya que la ausencia de este da como resultado lo que venimos observando, un equipo de desgobierno. Expresar a la ciudadanía que los hombres y mujeres que constituimos el Grupo Municipal del PSOE seguiremos como hasta ahora, trabajando por nuestra ciudad, desde la lealtad institucional, la honradez y el compromiso necesario para ayudar a mejorar la ciudad y la calidad de vida de todos nuestros vecinos y vecinas. Dicho esto, paso a hablarle de la replanificación de EDUSI concedida al INER. Pues mira, voy a empezar un poco haciendo una introducción y explicar un poco qué es la EDUSI y cómo se ha ido desarrollando y cuál fue un poco el procedimiento que se llevó. En principio, responderíamos una pregunta y decir, ¿qué es una EDUSI, no? Una EDUSI es una estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado, creada por la Unión Europea para alcanzar los objetivos, Europa 2020. Por tanto, son una herramienta que la Unión Europea pone en manos de las Administraciones Públicas para el crecimiento y el empleo. ¿Por qué invertir en el desarrollo humano? Porque las ciudades desempeñan un papel fundamental como motores de la economía, como lugares de conectividad, creatividad e innovación y como centro de servicios para su alrededor. Sin embargo, también son lugares donde se concentran problemas como el desempleo, la segregación y la pobreza. ¿Cómo solicitar una EDUSI? Mediante la elaboración y presentación de un proyecto para su aprobación, donde se planifican y dirigen actuaciones concretas y donde se definen prioridades. El proyecto para su aprobación debe recoger algunos o varios de los siguientes contenidos. Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación. Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores. Conservar y proteger el medioambiente y promover la eficiencia de los recursos. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza. ¿Quién financia la EDUSI? El proyecto, particularmente, el que tenemos concedido aquí, al 77,36% con fondos FEDER. El 21,24% por el ayuntamiento y el 1,39% por la Diputación Provincial. ¿Por qué Linares tiene una EDUSI? El Gobierno socialista de Linares presentó para su aprobación un proyecto para la ciudad que cumplía con los requisitos establecidos. Este proyecto fue aprobado con fecha 12 de diciembre de 2016 por un importe de 12.926.000 euros, de los cuales 10 millones son subvencionados con fondos FEDER, 2.746.111 con cargo al ayuntamiento y 180.000 euros a cargo de la Diputación Provincial. El proyecto incluye unas actuaciones concretas y definidas, por ejemplo, el Linares Mar City, mejoras y adecuación del centro comercial abierto, programas de formación y orientación al empleo y autoempleo, la integración a través del deporte, dinamización del tejido comercial alrededor del mercado de abastos, orientación sociolaboral a mujeres, mejora de la movilidad en el centro, la revitalización ambiental integral del entorno, Arroyo Periquito Melchor. Por citar algunas de ellas, ascendiendo el total del proyecto a 14 actuaciones, con fecha tope de finalización para el 2022. ¿Qué acciones se llevaron a cabo en los años 2017-2018? Se trabaja principalmente en el desarrollo de los trámites administrativos necesarios para poder ejecutar las acciones programadas. ¿Qué ocurre en diciembre de 2018? Pues miren ustedes, con fecha 21 de diciembre de 2018, en sesión plenaria del ayuntamiento, se aprueba con los votos de los concejales no adscritos, lo del PP, CILUS o CILU, no sé cómo se llamaban por entonces, y Ciudadanos, la redefinición del plan, pasando a ejecutarse como prioritaria una de las acciones incluidas en el proyecto, precisamente el corredor del arroyo de Periquito Melchor, lo que además supondría pasar de los 2.500.000 euros de aportación municipal aproximadamente a 4.748.000 euros. El grupo de concejales del PSOE, ya en la posición, y el de Izquierda Unida votaron en contra por varios motivos. El más importante, que esa actuación no contaba con todos los permisos y autorizaciones para su desarrollo. Este posicionamiento desencadenó una serie de fuertes críticas contra el PSOE, y, particularmente, contra nuestro grupo de concejales y concejalas, por no apoyar la nueva planificación. Pues bien, un año más tarde, el Gobierno de los tres alcaldes de Linares, que en su día votaron favorablemente, han rectificado y vuelto a la planificación anterior, la cual definió el PSOE de Linares cuando presentó este proyecto. Aunque, al parecer, de momento, ni el señor Brice ni la señora Isaac han dado una explicación alguna sobre lo que ha supuesto la pérdida de un año, y, por supuesto, no han asumido ningún tipo de responsabilidad al respecto. Conducta habitual, parece ser. ¿Qué ha supuesto esta mala decisión para nuestra ciudad? Es decir, ¿qué supuso perder prácticamente un año en la ejecución del programa EDUSI? Pues, una inversión paralizada, no se genera riqueza, no mover el dinero, se paraliza la creación de empleo tan necesaria para la ciudad, se retrasan aún más servicios muy necesarios y demandados por nuestros vecinos y vecinas, se deja en evidencia la inoperancia del anterior Gobierno y de sus socios, que antepusieron sus intereses partidistas a los intereses de la ciudadanía. Esos socios son los que actualmente nos gobiernan, los que alardean con un nuevo modelo de eficacia de gestión. En definitiva, se ha paralizado la transformación que debe experimentar Linares para adecuarla a los nuevos retos que nos plantea esta sociedad. Se ha paralizado una iniciativa que invierte en nuestra ciudad casi 13 millones de euros. Desde el PSOE reclamamos que se retome el rumbo lo antes posible, el que nunca se debería haber perdido, y se empiecen a ejecutar los proyectos con la mayor celeridad posible. La explicación, en mi caso, de la suspensión de los talleres a nuestras personas mayores, ya que la concejala de Igualdad y Bienestar Social, Diversidad e Igualdad, pues nos da la cara, pues nosotros vamos a dar respuesta a tantas dudas y tantas mareas, sin explicación ninguna, que hay a la suspensión de los mismos. Bueno, todos conocemos más o menos la metodología de estos talleres. Los talleres de dinamización entran dentro de un programa de envejecimiento activo con importantes servicios de ejecución sociosanitario, lo que repercute de manera favorable en la comunicación social del usuario mediante la creación de espacios de interacción y relación social en nuestros mayores, en nuestra tercera edad. Y además sanitaria, porque atienden a pacientes con enfermedades como Parkinson, Alzheimer, depresión, estrés, entre otros, mejorando así su calidad de vida a través de talleres que propician hábitos saludables, físicos y mentales. Bueno, pues bien, el pasado 14 de noviembre, en la sesión plenaria, se habló mucho de este tema. Y se habló mucho porque los partidos de la oposición pedíamos explicación por qué la suspensión de estos talleres había llevado a cabo. Si no está en respuesta, por supuesto. El desconcierto de la ciudadanía, que incluso, habiendo recogido más de 1.300 firmas, dejaban desconcierto a la ciudadanía de Linares, al igual que al resto de los partidos políticos, que no entendíamos por qué esa suspensión tan repentina. Y además, que eran talleres que se ofrecían a personas con pensiones muy bajas que no pueden concederse servicios privados. El grupo municipal de Izquierda Aníbal incluso llegó a una moción en la que solicitaban la modificación de crédito en el caso que no hubiese presupuesto para reactivar las talleres. Moción que, por sorpresa, para los concejales de Izquierda Unida no apareció en la orden del día de la convocatoria a este pleno. Y no apareció porque tenía un doble sentido. Además, llevándolo con carácter de urgencia. Allí lo que se votó fue que no era de carácter de urgencia, sin dar la posibilidad de escuchar la moción y sin dar voto a los concejales que ahí estamos si queríamos que se reactivaran estos talleres. Creó el desconcierto de todo, porque veamos que no teníamos respuesta de por qué se activaron. Pues bien, hoy ya sí tenemos la respuesta. El día 14 se realizó el pleno, pero el día 7 hubo una junta de gobierno en la que ya tenemos la acta, ya la hemos recibido y tenemos constancia por qué no se reactivan esos talleres. Y se lo decimos a los ciudadanos. Y se lo decimos para que tengan conocimiento de por qué no se reactivan esos talleres. En la acta, en el último punto, que además parece que no tiene ni importancia, el punto 7 dice así. Dice, propuesta de la Concejalía Delegada de Servicios Sociales sobre la modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre imputaciones presupuestarias pertenecientes al área de gasto denominado a actividades de dinamización para la tercera edad, programa de envejecimiento activo y hábitos saludables por un importe de 35.312,41. Es decir, ahora yo le respondo a la señorita Seila Carmona, que preguntó en pleno que si había crédito para este tipo de talleres. Y yo le contesto, señorita Seila, si había crédito. Sí, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que si habrá crédito, pero que el crédito a ellos lo modifican y lo mueven, como mueven fichas donde a ellos les parece bien. Por ello es que hoy damos respuesta a toda esta gente, a estos más de 1.500 usuarios que se quedan desconciertos pensando que por qué le quitan sus talleres y que cuándo se van a reactivar, pensando que en enero se vuelvan hasta reactivar. Señores, no se reactivan. Esta partida presupuestaria yo se la llevo a donde les conviene. Y además, debajo dice la Junta de Gobierno local por unanimidad acuerda dejar el asunto sobre la mesa. Es decir, al ver las repercusiones sociales que tienen, paralizan, dejándolo como en el aire, sin dar respuesta ni a concejales ni a ciudadanos. Es indignante que tengamos que ver cómo el día 14 ya tienen una respuesta, ya saben dónde va a ir su cantidad presupuestaria dirigida y que además desconocemos desde luego dónde va a ir. Pero que ni siquiera se dé una respuesta real, sino que se dé una respuesta diciendo que los talleres están obsoletos. Esa no es la realidad. La realidad es que el presupuesto se ha modificado y se ha cambiado a donde a ellos les ha convenido. Y ahora, pregunto, ¿la modificación presupuestaria parte de la Concejalía de Igualdad, Bienestar Social y Diversidad, que es quien valora si los talleres están o solos o no? ¿O hay técnicos que tienen que valorar si esos talleres están o solos o no? ¿Quién decide si esos talleres la gente los necesita y los demanda? Yo creo que las 1.300 firmas dicen mucho de esos talleres, dicen mucho de las necesidades que hay y del contento que tienen de ellas. ¿O es que acaso es un mandato de otra concejalía o de superiores que le dicen que ese dinero se mueve a otra partida? Seamos claros, señores, y digamos dónde se mueven las partidas. Seamos claros y dispongamos de la transferencia y la legalidad de la que nos damos golpe de pecho. Seamos sinceros y no engañemos a la ciudadanía. Porque hoy estamos hablando de nuestros mayores, pero es que es nuestra ciudadanía y además los más desfavorecidos, los más vulnerables son los que siempre salen perdiendo. Desde el Partido Socialista no vamos a permitir que partidas presupuestarias de la benestar social sean dirigidas a otras partidas que además desconocemos y no vamos a aprobar nuestro voto en ningún caso para engordar concejalías que favorecen a otros sitios. Desde luego, la transparencia, como he dicho, y la escasa democracia, la política social no se escuchan las demandas ni necesidades de los ni laranjas. Y siento decirles, señores ciudadanos, que los talleres no se van a reactivar. Muchas gracias.